Bésame en la boca Con tu lágrima de risa Bésame en la luna Y tapa el sol con el pulgar Y bésame despacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y el mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que emitiste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautite y me bendite De esa manera de rezar Besa mis campos y mis flores Y tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mi deja con un grito que lo logré Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besame los ojos Besame la piel con el caudal de tu estrecia Con agua bendita de tu fuente Besame toda la frente Que me bautita y me bendite De esa manera de rezar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logré Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besame y río hasta su desembocadura Besame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol Besame mi vida y mi cielo a pleno sol